Música mira que hay otro guapo Mía, mía que me dice que calor Que calor, que calor que no arrasan Aquí atrás se le ven Mal humo baby Tú me partiste el corazón Venimos a dar el rol Viernes, ¿sabado que yo soy? ¿es sábado? Viernes, viernes Nos aparecimos en Tampico, Tamaulipas Vamos a pasarlo chido Vamos a la playa a ver qué onda es Gladys va regañando al niño Dice Arturo que no es arena Prometo, tratarlo más bien, amigo Lo prometo Maluma, baby ¿Dónde? Aquí estamos en Semana Santa, Gladys, no te olvides Viernes Santo Y hay muchísima gente en la playa Pero, ni modo de no aprovechar y venir, ¿verdad? ¿Qué onda? Aquí el buen Chema ya está aprovechando ¿Quiere poder quitar su tenis? Ey, joven ¿Qué se siente en la arena? ¿Eh? Rica Jovenazo ¿Qué siente en la arena usted? A ver, el hijo mayor, Malumas El hijo mayor ¿Qué se siente en la arena hijo mayor? Es así como arena No manchen, hay un montón de gente Un montón de gente, un montón de gente Un montón de gente, un montón de gente Un montón de gente Por todos lados No manchen, hay mucha gente ¿Qué están haciendo? Un poquito Un poquito ¿Qué es eso? Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Llegamos un poco tarde En la playa Ya está atardeciendo Pero estamos pasando a romper Bueno Hay muchísima gente La verdad Yo no soy de las personas Que les gusta salir En Semana Santa En Semana Santa En el hogar de este mar diario Hay mucha mucha gente Pero hoy nos tocó mucha gente ¿Verdad? ¿No no compadre? Muy bueno ¿Está mi compadre Hugo? ¿Qué es la papi? ¿La papi chulo? La papi chulo Muchísima gente Pero estuvo chido La verdad La gente bien tranquila La gente bien china Nadie se mete con nadie nos venimos a la ciudad de Madero mucha gente me decía que estaba peligroso y la verdad gracias a Dios no, todo tranquilo todo muy bien, la gente es muy chida y vean nomas, muchas pulsonas en el agua bien fría, pero bien a gusto que tal, vamonos despedimos de la playa Miramar la playa Miramar es chida chida, chida, chida chida, 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 laần y me han pasado las guanas La que está en el paso de canto comandan el condado La que está en el paso de canto comandan el condado La que está en el paso de canto comandan el condado